Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a hacer una prueba. ¿Os acordáis del mazo de vampiros? El mazo de vampiros fue un mazo que dio bastante guerra en su momento, en estándar, cuando estaba Ixalan, en formato estándar, y que luego, incluso en histórico, lo hemos visto de vez en cuando florecer. Y he pensado, a ver, en las últimas semanas he estado jugando mucho Monoblack Agro en histórico, con bastantes buenos resultados, y fundamentalmente Monoblack Agro es un mazo de buenas criaturas, con buenos quitacartas, como son confiscar pensamientos, y buenos anticriaturas, como son empujón fatal y acto desalmado. Y luego, bueno, por las criaturas negras típicas que funcionan bien casi en cualquier mazo que lleve negro, ¿no? Y he pensado, ¿qué pasaría si probásemos el mismo mazo, pero en lugar de ser Monoblack de criaturas buenas, Monoblack de vampiros, que crean sinergias entre sí, y que además puedes aprovechar para meter Sorin, Señor Sangriento Altivo, que es uno de los mejores planeswalkers que hay en Magic Arena realmente, aunque no se juegue, porque es un planeswalker específico para vampiros. ¿Será posible hacer que el mazo de vampiros vuelva a ser competitivo o al menos bastante jugable? Lo vamos a ver en el vídeo de hoy, eso es un poco el experimento. Tengo aquí un pequeño listado que he preparado debajo del vídeo, como siempre, en la descripción. Os lo voy a dejar para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Y bueno, y qué decir, caballero de la Legión de Ébano, es caballero, pero es que también es vampiro, y es una de las mejores criaturas negras jamás impresas en Magic. Así que vamos a aprovecharla, al igual que el Conquistador Despedado, que es otra criatura rápida de primer turno, que pega de dos, entre comillas, y que además, por cierto, el Conquistador Despedado tiene un poquito de sinergia con lo que es Vito, que también es vampiro, además de clérigo, que es una de las criaturas, así digamos, un poco más potentes con el tema de ganar vidas. De ganar vidas también tenemos el Etergénito Excepcional, que tiene vínculo vital por sí mismo, es muy buena esta carta en histórico, especialmente contra mazos agro, es un quebradero de cabeza para ellas. Luego tenemos la ventaja de cartas del fanático de la Legión del Crepúsculo, simplemente porque es vampiro y la ventaja de cartas. Y la crem de la crem del mazo, realmente, para mi gusto, es la Buscadora de Santuarios, que si tienes en mesa ese Vito del que estamos hablando y haces Buscadora de Santuarios, es posible que ganes ese mismo turno que la juegas. Por cierto, con Sorin puedes jugar gratis un vampiro de la mano con el menos 3, con la última habilidad del Sorin. Y luego el más 1, los dos más 1 que tiene son bastante buenos, más 1, más 1, toque mortal y vínculo vital a una criatura, o sacrificar un vampiro para hacer 3 puntos de año y ganar 3 vidas. Como veis, el mazo tiene bastante de ganar vidas y por eso ya hemos visto. Además, el gran vampiro de coste alto, de coste 5 que llevamos, es el campeón del Crepúsculo, que nos puede dar una ventaja de cartas loquísima, y que lo podemos poner en juego desde tercer turno, gracias al Sorin. Y para culminar, tierras negras, nevadas, para poder jugar Refuge Anónimo, que es de todos los tipos de criaturas, porque tiene la habilidad que le da todos los tipos de criaturas y por tanto, pues, cuenta como vampiro. Y por supuesto, pues un par de castillos de limbo oscuro para aún más ventaja de cartas. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo, con el banquillo incluido, aunque vamos a jugar, como siempre, best of one, es decir, al mejor de una partida, o sea, que no necesitaremos el banquillo en estas partidas. Y bueno, vamos a ver si echamos unas partidillas, a ver qué tal se ve el mazo. Es un mazo agresivo, es un mazo rápido, es un mazo que depende de típicas salidas rápidas, ¿no? Pero con esa disrupción que le da el confiscar pensamientos. El confiscar pensamientos es una de las mejores cartas que se ha editado jamás en Magic. Es muy bueno que esté en Histórico, le da mucha fuerza al color negro. Lo que digo siempre, hay otros colores que no tienen esa gran carta de coste 1, como por ejemplo el color blanco le faltan esas espadas en guadañas, o el rojo le falta ese relámpago. Así que hay que aprovechar que el negro sí que tiene esa ventaja. Vale, bueno, tenemos una mano que no tiene hechizo de coste 1, lo cual quizás, con cartas de coste 4 y 5 y solo dos tierras, quizás ya me esté dando la idea de que deberíamos hacer mulligan a esta mano. Yo creo que es lo mejor. Y diréis, no, pero es jugable, puedes hacer esto de segundo turno y quizás robes esa tercera tierra. Pero es un poco pobre, yo creo, en Histórico, a día de hoy, de segundo turno jugar esto a ver si robas tierra y puedes jugar algo más. ¿Veis? Esta mano está bastante, bastante mejor. Y aquí la pregunta es, tenemos que devolver una carta. Nos la vamos a quedar a la mano. Esto lo voy a jugar de primer turno. De segundo turno, a ver qué juega Lurrus. De segundo turno, el Etergénito o el Fanático. Creo, me la voy a jugar un poquito a Etergénito más Vito, que creo que es un buen comienzo, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que confiscar pensamientos. Creo que había que quitarnos de las cartas de coste 2, más que nada por el hecho de la curva de maná, ¿no? Ah, y entre que hemos hecho un Mulligan y que ha salido el rival, ya nos ha cogido aquí ventaja. Pero bueno, mira, hemos robado una carta de coste 1, así que hemos tenido suerte. No está mal, turno 1, turno 2, turno 3. Es una buena salida. Azul y negro con Lurrus, o sea que es un mazo de... de Braibons, es un mazo de Bribones. Voy a atacar. No nos puede matar el caballero con un bloqueo, quiero decir, veis como mucho un ladrón sagaz, hace el intercambio y nos quedamos igual. Así que vamos con el Etergenito excepcional y aquí va a depender un poco de la cantidad de Removals, de anticriaturas que pueda tener el rival, ¿no? Si nos mata este Etergenito o si nos contrarresta ahora el Vito. También lo que podemos hacer es arriesgar un poquito y simplemente hinchar el caballero y atacar. Yo por si acaso voy a atacar primero con los dos. No he jugado el Vito para dejarle a él que tome la decisión más oportuna. Ya os digo, es un poco arriesgado hinchar al caballero de la legión de Ébano, pero es bastante seguro si no tiene Removal, claro. Venga, no vamos a hincharlo. ¿Tendría que haber jugado el Vito antes? Podríamos haberlo jugado antes, pero si lo hubiese tenido otro ladrón sagaz planador en mano, por ejemplo, nos habría bloqueado aquí sin problemas. Venga, ¿contra el Vito? Pues contra el Vito, no pasa nada. Sicaria, ¿de acuerdo? Es posible que venga el Counter ahora, de todas maneras, después de la Sicaria de... No, no tiene Counter. Tenía doble Log, ¿veis? Al final he hecho bien en no haber jugado el Vito antes de atacar. Ha sido un poco suerte quizás la jugada. Tres cartas en mano le quedan, a nosotros solamente dos, ¿vale? O sea, ahora mismo, tal como está la mesa y tal, preferiría robar dos tierras seguidas para poder jugar el Caballero, que ya no, y luego el Campeón del Crepúsculo para robar algunas cartas, pero ojo, que esto pega de 5. Es que vaya salida hecho, si lo pensáis. Es que me acabo de fijar. Es que pega de 11 con lo que tiene en mesa. Es que nos mata prácticamente en dos ataques. Aquí sería... Es hasta tentador bloquear. No lo vamos a hacer, lógicamente. Le queda solamente una carta en mano. Esa es la buena noticia. Es curioso que no ataque con las tres o que ataque solamente con dos. Este ataque nos lo tenemos que comer. Y es bastante importante que no nos mate el Etergenito. Si no nos mate el Etergenito, estas dos... Ah, se pone Lurrus en mano. Genial. Nos acaba de decir que no tiene nada, ¿no? Así que... Nos lo pone fácil, ¿eh? Nos lo pone bastante fácil. Simplemente atacamos. Este intercambio yo creo que para nosotros es bueno. Hinchamos el Caballero de la Legión de Ébano. Con lo cual, el Vito le hace perder otras dos vidas. Ganamos dos vidillas, subimos a 15. Y sus bichos atacan uno menos al perder el Ladrón Sagaz Plenador. Lo malo es el Lurrus, ¿vale? El Lurrus, obviamente, es un gran problema porque con el Lurrus va a poder rejugar sus criaturas. Y esta de aquí en particular tiene toque mortal. Tendríamos que robarnos justo un Anticriaturas. Pinta mal la partida. La verdad es que hemos tenido... La primera partida que estamos jugando, pues estamos jugando contra un mazo muy bueno en histórico como es el mazo de Bribones. No hay que menospreciarlo, no hay que pensar ¡Ah, es un mazo de estándar! Hemos hecho Mulligan, ha salido el rival y se está notando mucho que vamos por detrás, ¿no? En ese sentido. El problema de atacar es que esto bloquea, se le muere y le da absolutamente igual. Lo malo es que no... Es que nuestra jugada es un conquistador despiadado. Creo que... Es que juega el Lurrus y rejuga a la Sicaria y le da igual. Nosotros no tenemos... No tenemos ya mucho más. Voy a jugar el bicho y ya está. Y pasamos el turno. Prefiero quedarme bloqueando a la Sicaria si es que hace falta. Y pasar el turno. Nos hemos robado dos cartas de coste 5 y nos hemos quedado atascados en 3 tierras. Y él realmente... Fijaos que no ha jugado ni contra hechizos, ni anticriaturas, nada. Simplemente ha jugado bicho, 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 bicho. Dando mucho ataque a sus criaturas. Y además con el Lurrus, que es muy bueno, que rejuega automáticamente. Y de hecho tiene daño... Casi para matarnos en este mismo ataque. Vale, obviamente aquí estamos... Estamos muertos, totalmente muertos, ¿no? Vamos a conceder porque no podemos hacer nada ya contra esta situación de mesa. Y bueno, pues nada. Hemos visto una partida complicada contra el mazo como es el de Bribones, pero... Ya digo, no ha sido la mejor partida. O sea, entre el Mulligan, que sale el rival... Nos hemos quedado atascados ahí en esas 3 tierras con todas las cartas de costes altos. Nos hemos quedado muy bloqueados nosotros solos. Y... Y además el rival ha salido de eso. Ha salido muy bien de confiscar pensamientos y luego muchos bichos seguidos. Voladores, que son un problema para nosotros. Vamos a ver si tenemos más suerte en esta partida. Y... Y podemos... Podemos hacer algo más. Vale, sale el rival. Y la mano otra vez. Pues no tenemos... Es otra vez Mulligan. Y yo creo que es Mulligan. Coste 5, coste 4. Los dos Vitos nos hemos robado y solo dos Pantanos. Saliendo del rival no nos podemos permitir esta mano. Casi ni saliendo nosotros tampoco nos la podríamos permitir. Estamos teniendo muy mala suerte con los robos. Nos la vamos a quedar esta vez ya así. Y... Voy a optar por quitarme el Vito en esta ocasión para intentar... No hemos vuelto a robar ninguna carta de coste 1. Tergenito de segundo turno, Sorin de tercero y meter la Buscadora de Santuarios. Vale, a ver si vamos tercera tierra. Por cierto, es importante que no la tenemos todavía. El Etergenito es muy bueno contra una Monorred. El problema es que el Etergenito lo más probable es que nos lo mate. Es decir, que tenga algún tipo de chispa de daño directo con la cual nos mate el Etergenito. Así que probablemente... Para asegurarnos también tener tercera tierra Wow, vaya salida del rival. Es posible que no lleve chispas. Que sea un mazo como de... Vamos a hacer la jugada de Etergenito. Al llevar tantos bichos de este estilo que atacan uno tiene pinta de que es un mazo de cabal de desfile de la calamidad. Y es posible que no lleve chispas. Que no lleve daño directo para matarnos el Etergenito. Yo creo que aquí con este ataque que nos está haciendo nos podemos comer 3 de daño. No voy a bloquear porque huele a que tiene un topador más 2 de ataque un choque y si nos podría matar el Etergenito. Prefiero comer 3 de daño aquí y ahora hacemos Sorin. Uff... También tiene Anax. Wow. Es duro esto. El Sorin para poner el contador más 1 más 1 aquí sería un 3-4. Lo malo es que en el bloqueo nos lo mata, ¿no? También podemos hacer el Sorin hacer el menos 3 poner en mesa la buscadora y atacar con Etergenito y hacer un poquito de drenar vida ahí. Pero es un poco pobre yo creo. Uff... Tendría que haber quizás bloqueado el turno anterior. Pues quizás. Vamos a hacer el confiscar pensamientos para saber qué es lo que tiene en mano. Frensí experimental y choque. ¿Veis? Tenía el choque. Me la voy a jugar un poquito. Le voy a quitar el choque. Nos vamos a quedar bloqueando yo creo. Probablemente. Sé que le he dejado en mano un Frensí experimental pero es para que no nos pueda matar Etergenito. Es importante. Le vamos a dejar atacar. Le vamos a dejar atacar y hacemos harto desarmado sobre el Anax. Ya sería mala suerte. Ah, vale, bien. Solo ataca con uno. Así que... Perfecto. Sí, deja dos tokens uno uno. Pero vamos, estamos bastante mejor que antes. Sin duda. Lo malo es cuando robe la cuarta tierra y juegue el Frensí. Esto se ha absurdo esta carta. Nos va a destruir solo con esa carta. Nos va a machacar. Vale, ¿qué hacemos entonces? Uff... El Frensí experimental es muy duro, ¿eh? Vea, contador más uno, más uno ahí. Y creo que no voy a atacar. Me voy a quedar enderezado. Vamos a ver si tiene un poquito de mala suerte con este Frensí experimental. Este turno va a ser clave. No, no he tenido mala suerte. Le ha salido un Anax a la primera, zas. Me pregunto, es una monorred de bichos pequeños, ¿no? Si llevará también Filovascua, por ejemplo. Si llevará el desfile de la calamidad que os he comentado. No lo sabemos todavía. A ver, ataca de cinco. O sea, es decir, no nos mata el Sorin atacando al Sorin salvo que tenga algo extra. Ah, bueno, sí. El escopebrasas hace un daño directo. Un choque le había quedado en el top. Vale, nos va a matar el Sorin probablemente atacando con todo al Sorin lo cual nos viene hasta bien realmente. No ataca. Bien. Podemos jugar el Fanático y hacerlo sacrificar para matar el Anax. El problema es el Frensí experimental que le hemos dejado. Es cierto que es un problema. Totalmente es un problema, ¿no? Este. Vamos a sacrificarlo. Le matamos el Anax con lo cual sí, ganamos tres vidas que son muy útiles pero pone otros dos tokens más en mesa. Me quedo bloqueando con el Etergenito excepcional pero el Frensí le va a dar mucha ventaja a cartas. Tendría que haberle quitado el Frensí, ¿verdad? Con el confiscar pensamientos en lugar del choque. Pensé muy en el corto plazo. Le quito el choque y ya está. Y ya veremos qué hacemos en el futuro. Y fue un fallo. Tendríamos que haber quitado el Frensí experimental pero claro, a posteriori siempre es mucho más fácil, ¿no? Ahora sí, puedo atacar con todo. Va sobrado. El Frensí le va a dar una ventaja de cartas demasiado grande. Va a atacar con todo el sol y lo va a matar. Nosotros sí, haremos un buen bloqueo. Ahí está el desfile de la calamidad. Uf, pues pega... Hace ocho de daño solo con el desfile de la calamidad. Siete de daño. Y decide atacarnos a nosotros. Bueno, no es el fin del mundo. Vamos a atacar... Vamos a bloquearlo con las escupebrasas que es un daño inevitable. No nos morimos, nos quedamos a dos. ¿Estamos muertos? Sí, estamos muertos. Si es que solo con lo que tiene nos mata. Tenemos que atacar obligatoriamente, yo creo. quería haberle puesto el contador más uno más uno a Etergenito. Vamos a sacrificar a Etergenito y le vamos a matar el escupebrasas con lo cual ganamos otras tres vidillas. Podemos volver a bloquear sin morir. No, espérate, o si morimos. Si morimos porque son seis daños directamente del desfile. Joder, es el tercero o cuarto Anax que juega, ¿no? Es el tercero solamente. Son seis daños, nos pasarían cinco y el ataque... Nada, nada, estamos muertos y encima con otro bicho más. Nada, pues no hemos podido hacer nada. Quizás ha sido culpa mía. Tendríamos que haber matado... Tendríamos que haberle quitado de la mano el frenzy experimental en lugar del choque. Pensé en el corto plazo intentando pensar si no roba cuarta tierra a partir de ahí remontamos. Pero sinceramente, si le quito el frenzy en el bloque... Estábamos ya casi obligados a bloquear hacia el choque. Nos mataba nuestro único bicho bueno en mesa y yo creo que íbamos a haber perdido igualmente. O sea, pensé en... Era una jugada arriesgada, muy arriesgada, pero si no robaba la cuarta tierra a partir de ahí remontábamos y ganábamos. Bueno, pues... Vuelve a salir el rival y esta mano afortunadamente al menos es la primera mano que sí nos podemos quedar sin hacer mulligan. Y... Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con ella. Vamos con el conquistador despiadado que bloquea suficientemente al mensajero de Bomat. O sea, está obligado a matarlo si quiere seguir atacando. Y luego, bueno, pega de dos. Así que es una buena jugada, un buen ataque para el segundo turno. Y tenemos el tergénito de segundo turno. Ahora veremos si de segundo turno hacemos doble caballero o el tergénito. Viendo la buscadora de santuarios en mano quizás sea mejor jugar cuantas más criaturas mejor, ¿verdad? A ver si conseguimos una victoria. Joder, qué mal. Últimamente en los vídeos no estoy teniendo mucha suerte y estamos perdiendo muchas partidas. Giganta Plasta Huesos, lástima. Wow, pues otro tergénito excepcional que nos robamos. Vamos a jugarlo. Aguanta tres, o sea, si él tuviese otro Giganta Plasta Huesos tampoco nos mataría el tergénito excepcional. Lo que tiene es el jefe de sangre en este caso con lo cual nos lo vuelve a matar. El mensajero obviamente es un problema porque tenía tres cartas. O sea, si se vacía la mano va a robar seis cartas de gratis. Al final, veamos con esto, tergénito One More Time y Caballero de la Legión de. Ébano es una buena situación para nosotros. Tenemos que decidir, él no tiene un buen ataque realmente porque siempre podemos bloquear al Caballero de la Legión de Ébano y al Mensajero de Oumat. O sea, tiene que tener algo en mano. Vale, no lo tiene porque si no no habría jugado esto. O sea, que por fin, primera vez que no estamos tan mal. Y aquí quizás lo más inteligente sería jugar a otro Caballero de la Legión de Ébano simplemente. Quizás tendría que haber atacado primero, incluso, antes de haberle mostrado mi posible jugada. Si ataco con este e hincho puede hacer doble bloco y nos lo mataría igualmente. Pegaría 4 y 1, 5 y nos lo mata. Así que tampoco es una maravilla de jugada. Pero es suficiente yo creo para ganar un poquito de posición en esta partida. Lo vamos a hacer. Si no bloquea no hincho. Intentaremos bloquear, o sea, hinchar a este Caballero para bloquear después. Si es que ataca, le vamos a quitar completamente las ganas de atacar salvo que lleve filoascuas. Ojo. Si lleva filoascuas nos vamos a arrepentir lógicamente. Vale, bloqueito fácil y bloqueito fácil ahí. Si le estamos forzando, le estamos incitando, si tuviese filoascuas, la tiene, la tiene. Se la pone el gigante y nos pega un montón, pero le matamos sus otros dos bichos, ¿vale? O sea, no es el fin del mundo. Ganamos dos vidas, eso sí, es un ataque muy fuerte, es un ataque de 10. Pero, como podéis ver, no está mal del todo si a continuación hacemos buscadora de santuarios, atacamos con todo, tener vida de 3, es un ataque muy fuerte, guau, hemos jugado bien, sabía que podía tener filoascuas, y aquí él come mucho pegadiz, bueno, salvo que tenga alguna otra locura que por poder pueda detenerla. Entonces ahora, si ataca, nos pega de 10, bajaríamos a 4 y ataca sin pensárselo, guau. Tiene algo más. Venga, bueno, bloqueo, ¿qué es lo que tienes? Creo que es un farol. Era un farol, no tiene nada. No tienes nada. Tenemos 6 de maná, de hecho, solo el de una hervida de 5, más, podemos hinchar 2 caballeros, ya lo matamos. Guau, menos mal, hemos ganado una partida. Ya pensaba que no ganábamos ninguna. Ahí está, sí, señor. Era una Rack 2 agro con filoascuas, no estaba mal el mazo del rival, era similar al nuestro, pero con splash a rojo, bueno, splash no, con rojo, básicamente, y el rojo le permite llevar pues alguna chispa de daño directo, que es un removal, y a la vez una forma de ganar las partidas, y sobre todo la filoascuas. Bueno, al menos hemos arañado una buena victoria. Yo creo que el mazo es bueno, es lo que os digo siempre, yo cuando juego estos, cuando hago estos vídeos o lo que sea, normalmente no salgo ninguna partida, y normalmente hacemos un montón de mulligans. Podéis mirar todos los vídeos, bueno, si veis los vídeos a diario, lo sabéis, lo veis todos los días, como a lo mejor jugamos 3, 4 partidas y no salgo ninguna, o salgo una. Y además lo comento siempre porque me da la sensación, lo comento siempre porque como que el juego está estropeado, o me están hackeando, o algo extraño, ¿no? Quiero decir que el mazo es mejor de lo que ha parecido, aunque hemos perdido las dos primeras, y es que hemos hecho un mulligan en las dos, no hemos salido ninguna de las dos, quiero decir, intento mostraros el mazo tal como es, no os engaño, no quiero decir ni que sea ni mejor ni peor, siempre os muestro lo que hay, ¿no? Pero que en este tipo de situaciones también hay que ser objetivo y ver si hay veces que, yo que sé, algún vídeo habré hecho, supongo que juego 4 partidas, gano las 4, pero es que he salido en las 4 y el rival ha hecho un mulligan en 3, por ejemplo. Entonces no hay que pensar que el mazo es demasiado bueno, en este caso no hay que pensar que el mazo es demasiado malo, creo que es mejor de lo que ha demostrado en estas partidas y es bastante recomendable. Así que si os gusta la temática de vampiros, los mazos monoblack, agresivos o lo que sea, yo creo que este es una bastante buena opción. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!